¿Por qué es Marilina Bertoldi, tan tremenda música y de lo mejor que habita y recrea desde adentro el rock nacional argentino? A estas alturas ya pasó de ser la reina a ser la emperatriz del rock. Desde su consagración solista hasta la obtención del Gardel de Oro en 2019, donde la única otra mujer en ganarlo fue Mercedes Sosa en el 2000, Marilina rompe con los cánones a los que nos tiene acostumbrados el rock, sobre todo desde que la variante Chabón terminó por absorber todo el mainstream allá por los 90 hasta hace algunos pocos años. Vamos a analizar fragmentariamente la música que compone sus cuatro discos solistas, haciendo énfasis en los primeros tres, donde podemos ver cómo se renueva constantemente sin dejar de ser ella, cómo en cada uno de ellos muestra una propuesta renovada y fresca que podemos diferenciar rotundamente de las anteriores, sin que se pierda de vista que hay una estética fecunda y consolidada que la hace reconocible al instante. Marilina es una de esas músicas que puede ser entendida como una compositora integral, porque maneja el material compositivo de acuerdo a las características de cada instrumento, y esto, que parece una obviedad, no lo es, porque estamos más acostumbrados a escuchar que un músico se circunscriba al instrumento que más domina, y de repente, esta característica no tiene que ver con que uno sea o no multiinstrumentista, tiene que ver con un enfoque musical y filosófico determinado, marcado por considerar que lo más importante es el mensaje que se quiere transmitir, y la música debe servir a tal fin. A nadie escapa ya, y más aún en estos tiempos que corren, que todo hecho es político, y cuando se trata de música y del amor, ni te cuento. Siga habiendo por parte de algunos dinosaurios cierto temor al conflicto, a la discusión, al encontrarse respetuosamente con el otro, sin que esto signifique que debamos resignar nuestra posición, nuestras ideas y nuestras determinaciones, porque en definitiva, son estas cuestiones las que nos hacen ser realmente particulares, y no si me calzo tales o cuáles llantas. Me acuerdo que mi primer acercamiento a Marilina, y eso es a su música, a su propuesta estética integral, a su calidad narrativa y experimental, se dio mientras viajaba en Bondi por Morón, y llegué a ver a la distancia uno de los afiches que promocionaban la presentación de su disco Sexo con Modelos. Disco que amo profundamente y que me vuelve a interpelar en todos los sentidos cada vez que vuelvo a escucharlo. Me atrapó la belleza real, cotidiana de la tapa, y por supuesto, el choque que producía tal presentación con el nombre del disco. Y los artistas que a mí más me interesan son los que son más personales en todo, es como que todo es un concepto, es como que uno desarrolla y dice en toda su obra, hablando de todo lo que... El concepto lo más integral posible. Claro, y es como un concepto de belleza, yo estoy diciendo que para mí esto es bello, quien quiera coincidir, quien no, este es mi aporte al concepto general de belleza, este es mi concepto, entonces desarrollo y despliego todo lo que a mí me parece necesario. Y lo más interesante quizás es la forma seria y real que tiene de hablar del amor, cosa que muchas veces el rock masculino, machirulo, parco, osciló entre bastardearlo, idealizarlo y hasta convertirlo en un hecho violento. Y digo muchas veces porque de repente el rock de los 70 en boca de próceres como Spinetta o García, me parece humildemente que se aproximaban al amor desde la propia experiencia vital y no desde un escritorio discográfico o desde el amarillismo nauseabundo del chimento cosmopolita. Y Marilina parte de esa misma realidad vital, originaria, sincera, desnuda. Me hace acordar también a la poesía de Pizarnik o del uruguayo Benedetti, que no tenían problema en decir las cosas directamente sin darle un rebusque borgiano innecesario, y que a la vez ellos no impliquen negar la posibilidad de recurrir a la metáfora como un instrumento más para dar cuenta de la belleza que permanece oculta bajo el velo de lo cotidiano, de lo mundano. Estamos acostumbrados a que lo bello es lo perfecto, lo impoluto, lo feliz, lo triste no hay que mostrarlo, es como algo que no... Mostrate sonriendo siempre, como en tu mejor momento, buena onda con todos. Y cuando uno empieza a llamar bellas otras cosas, que son más cotidianas y reales, me parecen muchísimo más reales, que son la tristeza, el momento bajo, el momento de... el momento de incluso de estar completamente en choque con todo. La solidez que podemos apreciar en la música de Marilina está dada otra vez por la integralidad, por la transversalidad estética de su propuesta, que no versa solamente sobre tocar un acorde tras otro, sino que también va de la mano con cómo canta lo que dice, cómo dirige sus videoclips o cuán determinante es el riff de una canción. Por solo mencionar algunas particularidades de la enorme cantidad de focos que podemos hacer sobre su trabajo, veamos por ejemplo cómo es que su voz es su instrumento más versátil. El caso de Nada, del disco La presencia de las personas que se van, me parece súper interesante. En la cruz de tu candado... ¿Pero qué hace, flaco? Presta atención y pone el tema que corresponde. Nada. ¿Puede de tanta invasión en mí? Bueno, ahora sí, como decía, ya en esta sola frase vemos que canta con subidas y bajadas una melodía que comienza en sol y termina en la misma nota una octava más arriba. Es importante también el rol que juegan las pausas, el silencio. Y por si fuera poco, el momento lidio que aparece sutilmente hacia el final de la frase cuando el fa sostenido de la melodía es superpuesto por un do mayor en la armonía formando un do lidio. Lo atractivo de su canto también es que por momentos pareciera que hablara y a la vez encajara perfectamente en cada una de las notas, como en este último caso, donde trasciende la octava, llegando hasta un re en lo más alto del registro. Pero el momento más contundente aparece cuando usa alguna vocal para frasear una melodía con total parsimonia. Fijémonos que lo interesante de este pasaje es que describe una séptima disminuida descendente desde un si bemol hasta un do sostenido, desde el cual vuelve a saltar ascendentemente hacia el si bemol para recomenzar la frase. Y cada vez que utiliza este recurso, le da su originalidad y énfasis característicos, donde por momentos se vuelve casi melismático. Melisma, grupo de notas sucesivas que se cantan sobre una sola sílaba. Lo que también ocurre es que gracias a las melodías que canta con su voz, terminan formándose armonías muy interesantes por el nivel de disonancias que conservan de forma pasajera. Porque si miramos a grandes rasgos, en sí es directa con la armonía que utiliza habitualmente y no se enrosca tanto con que si le meten novenas, oncenas o lo que fuera. Pero hay casos, como el del final de la frase de Puerto, del disco El peso del aire suspirado, donde suena un acorde más que llamativo y que empalma muy bien con su fraseo vocal, sobre todo por el intervalo de quinta aumentada que se produce entre el si bemol y el fa sostenido. También escuchamos en ella cómo une por medio de delicados portamentos dos notas distantes. O cuando logra precipitarse hacia notas más agudas, muy suavemente, como el caso de la canción En mí, donde la dirección de la frase se da dos veces, en sentido contrario, primero ascendiendo y luego descendiendo, marcando su punto más alto en el La agudo. Esto mismo se da en Incendios, donde para llegar al sol más agudo, en vez de forzar la voz y entonarlo con más fuerza, la dinámica cambia súbitamente, dando cuenta de que todo se cayó, pero hacia arriba. Y así, otra vez el fraseo melódico vocal se maneja con notas largas que estabilizan el movimiento generado por el toque en formato 3-3-2 que hace la guitarra. 1-2-3-1-2-3-1-2. Podemos escuchar también que el sí que canta Marilina convierte a la armonía en un re dórico, que no suena épico, como se acostumbra calificarlo al hablar de los modos, sino que ese sí que aparece como sexta del re, genera mayor tensión de la que por sí genera el ya mencionado 3-3-2. También juega con la superposición rítmica de patrones similares con notas faltantes que al combinarlos completan la armonía que escuchamos como telón de fondo, como es el caso de Cosas Dulces, del disco Sexo con Modelos. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Si quieres, invito a verme acercarte, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. Para hacerte, ¿entendés? Bueno, sigamos. Así también acostumbramos a escuchar en Marilina a muchas Marilinas cantando a la vez, superponiendo su voz a sí misma para lograr acordes enteros vocalmente, como si fuera un coro, un laburo que me hace acordar a las armonías vocales de Bjork, y donde un claro ejemplo es el final de Techo, de su último disco Prender un Fuego. Pienso que Hans Zimmer hace con la familia de cuerdas frotadas lo que Marilina hace con su voz. Aplican modismos de la ejecución de la guitarra a esos otros instrumentos, como pasa en el caso de MDMA, donde el riff principal y el estribillo son muy parecidos. En ese mismo sentido, podemos pensar el contrapunto que construye entre el riff de guitarra de sexo con modelos y su voz, donde un instrumento cede espacio, el otro avanza complejizando rítmicamente su devenir. Y este pasaje en particular me parece un hermoso resumen de todo lo que venimos observando. La repetición de notas que intensifica lo que se está diciendo, el portamento para dar saltos interválicos largos, el fraseo vocal, los silencios enfáticos, que denotan la seguridad con la que transmite su mensaje y el poder inefable de un riff violero bien construido. Y si hablamos de riff, no podemos perder de vista el que, en mi opinión, es el más contundente que tiene, el de la introducción de sexo con modelos. Que es simplemente maravilloso porque sobre el acorde de re menor arma tremendo punteo. Con esto también podemos entender lo que decíamos antes sobre el uso de yeites de guitarrista en la voz. En los instrumentos de cuerda se produce la paradoja de que notas muy lejanas sonoramente se encuentran muy cerca físicamente. Y para que veamos que esta clase de riff no es fortuita, tenemos el ejemplo de puentes donde gran parte de la canción escuchamos la repercusión de notas que forman parte del acorde y cuyo cambio de armonía se produce al ejecutar la nota más aguda del pasaje. En síntesis, la música de Marilina reúne la fuerza y la justa medida de las notas y letras que hace que sus canciones sean realmente buenas. No hay abuso ni de lo virtuoso ni tampoco falta de focos de atracción. Hace un uso tremendamente versátil de la voz, posta. Y lo que más me apasiona de todo el laburo que hace es el compromiso firme de saber que hace lo que realmente quiere hacer. Si llegaste hasta acá, recordá como siempre de suscribirte, darle un like, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y nos estamos viendo en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.